Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Es el, es el, es el reo Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque no fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a el cien Solo miro que a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme Tal vez voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mamá y hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama Mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia voy ya quedas enamorar Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que esta es tan linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tu estas linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tu estas linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tu estas linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mimándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me dominas Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que nos fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a el cien Solo mirarte a mi me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tu quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tu estas linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tu estas linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami yo hoy volví a pensar en esa forma que tu tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tu y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber que vos querías ser mi dama Y nada no diga nada Si con mi presencia voy ya quedas enamorar Que tu estas linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tu estas linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tu y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piola Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mi me gusta cuando estas bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que tu estas linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tu estas linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando ¿Cómo era? Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Mándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me dominas Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer No te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme, tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando Mami, hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada, re piola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia voy ya que has enamorado Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que te estás linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ella se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Limándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que nos fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a el cien Solo miras y a mi me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami yo hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama Mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con su silencio me valió pa' saber que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Porque tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos Viola Inventa un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mirada nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que no fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer No te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami, hoy volví a pensar en esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kilfrío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada, repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia voy ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas Y mientras un par de estragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que esta es tan linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ella se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que no fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami hoy volví a pensar en esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kilfrío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama y nada No diga nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorad Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Esta está linda y no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos, te aseguro que esta noche pasaremos Viola y mientras un par de tragos nos tomamos, los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos De a poquito a poco me acerco a tu boca, y a mi me gusta cuando estas bien loca De la manera que tus besos me tocan, voy a cantarte y decir Que esta está linda y no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide, vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda, ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Que esta está linda y no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Tomándote toda fina, estaba divina, cuando te vi dije uff que mina No te imaginas, cerramos la cortina, baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos, con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos, si me respondes alto que nos fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien, pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mí me enloquece, quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco, pero te juro que, te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez, voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando A mí hoy volví a pensar, en esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar, pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano, y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada, si con su silencio me valió pa' saber que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada, si con mi presencia vos ya quedas enamorar Que tú estás linda y no te dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos De a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ella se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Limándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que nos fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mamá yo hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia voy ya quedas enamorar Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piola Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Tomándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque no fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mi me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer Aún no te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami hoy volví a pensar en esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no digas nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no digas nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piola Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ella se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Llamándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me dominas Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a el cien Solo mirarte a mi me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no digas nada Si con tu silencio me valió pa' saber que vos querías ser mi dama Y nada, no digas nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorar Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echa su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Filmándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas cerramos la cortina Baby cuando quieras me dominas Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes Música You never respond when I ask you what you like A little conversation baby that be nice You never respond when I ask you what you like Exacto que nos fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al 100 Solo mirarte a mi me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer Aún no te conozco Pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando A mí hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con su silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama y nada, no diga nada Si con mi presencia voy ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos De a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que tú estás linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón no le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mirada nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque no fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a el cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer No te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No me voy a pensar en esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada, re piola la pasamos Y nada, no digas nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no digas nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piolas Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que tú estás linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ella se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón no le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mimándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby cuando quieras me dominas Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque no fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a el cien Solo mirarte a mi me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami yo hoy volví a pensar en esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no digas nada Si con tu silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no digas nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piola Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Yo no la dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Llamándote toda fina estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imaginas cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Baby cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos Yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos Yo te quiero a vos Si me respondes alto que nos fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mi me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer Aún no te conozco Pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando A mí hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con su silencio me valió pa' saber Que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia voy Ya quedas enamorar Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda Ven, hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Esa, esa, esa el reo Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes alto que nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer Aún no te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando A mí hoy volví a pensar en esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada, repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio me valió pa' saber que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia voy ya que haces enamorar Porque tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piola Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que tú estás linda No la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar